Buenas noches, nos da gusto saludarles en este miércoles 22 de noviembre de 2017. Iniciamos Hechos Emisiones Live. Buenas noches, qué gusto que esté con nosotros. Vamos con nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Ineficiencia e incompetencia y los resultados que tenemos es más muertos, más desplazamientos. A falta de una respuesta inmediata para familias acosadas por pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordena al Estado implementar medidas que garanticen la seguridad de los afectados y también hacer justicia contra los delincuentes. A poco más de un año desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, industriales del país tienen un balance de los efectos de las políticas implementadas hacia el sector. Nuevos hechos violentos, los asesinatos no se detienen ni en los municipios donde el gobierno implementa el plan El Salvador Seguro. Un vendedor fue la víctima esta vez. Estuvieron en manos de grupos criminales, pero hoy centenares de armas de fuego, municiones y explosivos pasaron a la historia. Fuimos testigos de otra destrucción de armamento vinculado a delitos. Estamos haciendo una labor muy valiosa en la recuperación de espacios públicos, en la generación de oportunidades para la juventud. Fue blanco de críticas y cuestionamientos antes y después de su implementación, pero hoy las autoridades hablan de resultados del plan Jóvenes con Todo, que destina fondos para la población juvenil que no estudia ni trabaja. Y en Argentina momentos de consternación se viven por la desaparición del submarino con 44 personas en el Atlántico. Autoridades temen lo peor porque el oxígeno se termina. Y comenzamos con el detalle de las noticias en esta noche con un nuevo hecho de violencia. El crimen fue cometido en una zona donde funciona el plan El Salvador Seguro y donde en las últimas semanas se han reportado casos similares. Veamos la nota. La víctima es un joven de aproximadamente 21 años que medía verduras sobre la 29 avenida norte de la colonia Zacamil. Es ahí donde dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces, según la versión preliminar de las autoridades. Las escenas de violencia en el sector son frecuentes. Llevan como tres o cuatro vendedoras que han matado. Hace poco, en octubre, fue que mataron uno allí también. Y ahora otro. Los vendedores de fruta, saber quién, un joven, dicen que era. Hoy no dejan pasar ahí. La 29 avenida norte conecta con la Universidad de El Salvador, el mercado y centro comercial Zacamil. Además, es una vía para llegar hasta Ayutuxtepeque. Quienes transitan por la zona se vieron obligados a retornar y buscar vías alternas. No hay paso, sí, no hay paso. Voy a retornar ahorita a ver quién quiere la gente. Sí, me habían contado que había matado a una persona por acá. Y me llevo como unos 21 horas, casi media hora de atraso. El temor de los habitantes de la colonia Zacamil es latente. Dicen que las autoridades deberían hacer algo más para controlar la situación de violencia e inseguridad agudizada en los últimos meses en este sector. A la autoridad lo que deben de hacer es ponerse más las pilas. Tienen que ponerse más en patrullaje y todo, porque imagínense lo que estamos viviendo ahorita. ¿Hasta qué grado llegamos? Y no tiene que estar pasando esto. La verdad, aquí el gobierno también tiene que evaluar la delincuencia. Ahorita solo nos queda confiar en Cristo, que Él nos va a guardar. Mexicanos es uno de los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro desde 2015, aunque las autoridades aseguran que las amenazas delictivas han disminuido, las estadísticas dicen lo contrario. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y a este reporte agregamos que muy cerca de esta zona se registró un triple homicidio hace dos días en Ayutuxtepeque, un municipio que recientemente también fue incorporado a la tercera fase del Plan El Salvador Seguro. En esta ocasión, la víctima fueron dos hombres y una mujer, supuestamente ligados a una red de venta y tráfico de drogas. Y las cámaras de videovigilancia de Santa Tecla captaron momentos claves del asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil. El centro de videovigilancia se ha convertido en una pieza clave en estos procesos de investigación de diferentes delitos. El 28 de agosto, en el municipio de Santa Tecla, un agente policial que se encontraba de licencia fue asesinado por sujetos que se conducían en una motocicleta. Ese hecho quedó registrado en las cámaras del sistema integral de videovigilancia llamado Escudo Tecla. Vea a continuación las imágenes. Quiero que se fijen en esa persona y por favor vean la ropa que usa. Ese es el postero, esta es la comunidad Guadalupe. Y ahí sale otro sujeto que es parte del grupo que participó. Vengan, ese muchacho. Ese es el homicida y enseña la pistola. Ahí va la moto en la ruta hacia la pomeraria y ahí van huyendo ya después de cometer el homicidio. Las imágenes del momento preciso del ataque están en manos de las autoridades que ya se encuentran en vías de investigación para dar con el paradero de los homicidas. También se revelaron los videos del doble homicidio que se registró en el mes de julio en el Boulevard Sur de Santa Tecla, en el que murió un vigilante y un pandillero. Porque ya sabíamos que esa placa estaba pasando por acá y es cuando el agente de la policía sale, se le pone enfrente y los agentes del carro se están protegiendo. Ahí está el policía y se quede aquí, quédese quieto y el tipo le tira el carro al policía. Ahí, usted es policía y del segundo carro se baja uno. Ese que se baja con camisa blanca en el segundo carro, tira la pistola que quedó aquí aventada y esa pistola pertenecía al vigilante asesinado. Es así como se logran vincular los dos vehículos con el incidente. Según el Edil, en el municipio de Santa Tecla se han reducido los hechos delictivos en un 80% y asegura que Santa Tecla es la ciudad más difícil para delinquir. Estos centros de videovigilancia se han convertido en un arma de algunas municipalidades para proteger a sus habitantes y aportar a la solución de un problema que afecta a todo el país, la delincuencia. Este es un informe de Enrique López. Según las autoridades municipales, los hechos delictivos de Santa Tecla se han reducido en un 80% en el año 2016. Se registraron 839 casos, mientras que en este año solo se reportan 611. Los homicidios se han reducido en un 51%, ya que en 2016 se registraron 45 asesinatos y en 2017 hasta la fecha se registran 23. Y el alcalde de Ciudad Delgado reaccionó a la investigación que lleva la Fiscalía ante la supuesta entrega de dinero a estructuras de pandillas durante la ejecución del plan El Salvador Seguro en 10 municipios prioritarios, información obtenida bajo escuchas telefónicas. Es de recordar que Ciudad Delgado fue el primer municipio donde se lanzó este plan. Eso lo desconozco. Y para mí, que la Fiscalía investigue, y a los alcaldes que estén metidos en eso, que los castigue. La verdad es que nosotros hemos trabajado honestamente y correctamente. ¿Hay transparencia en el plan El Salvador Seguro en su municipio? Claro que sí. Ahí no hay nada oculto. Y yo quiero agradecer al Presidente de la República porque fuimos el primer municipio a lanzarnos en el plan El Salvador Seguro. Y también les comentamos que el Ministerio de la Defensa Nacional, en coordinación con la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, realizaron la destrucción de armas de fuego, municiones y explosivos en el municipio de Quezaltepeque. Entre las 800 armas se encontraban pistolas, revólveres y subametralladoras. Fueron decomisadas en diferentes situaciones, como por ejemplo, tenencia y portación prohibidas por la ley y las entregadas por sus propietarios para su destrucción. La Sala de lo Constitucional admitió dos demandas más de amparo presentadas por familias acosadas por pandillas por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, protección no jurisdiccional, libertad de circulación y propiedad. La sentencia argumenta que tanto la PNC como la Fiscalía y la Unidad de Protección a Víctimas no han emitido de forma oportuna las medidas para hacer justicia. Tampoco se han realizado las diligencias que garanticen el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura. En ese sentido, la Sala ordena que la PNC y la Fiscalía adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad de los afectados. Además, deberán proporcionar de manera inmediata los mecanismos para que los afectados puedan retornar a su domicilio y recuperen los bienes materiales respectivos. Y en la Asamblea Legislativa ya se han generado las primeras reacciones. El periodista Ingmar Batres nos cuenta. Adelante, Ingmar, con tu reporte. Buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, hace algunos minutos concluyó la sesión plenaria correspondiente a esta semana. Por supuesto, los diputados han abordado diversos temas y también han reaccionado a algunos otros. Sabemos que la violencia es uno de los temas que más preocupa a la población. Y precisamente, la Sala de lo Constitucional admitió dos demandas, precisamente, de personas que han sido desplazadas de su lugar por presuntos miembros de estructuras criminales. ¿Qué es lo que mandata la Sala o qué es lo que dice la Sala en las visiones de la demanda? Bueno, que ni las autoridades de justicia por parte del Ejecutivo, ni las autoridades del Ministerio Público, hablese Fiscalía General de la República, también la Unidad de Protección a Testigos y también la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, han emitido una forma oportuna las medidas para el procesamiento de los responsables de los delitos que se han denunciado, ni del desplazamiento forzado interno que han sufrido, tampoco se han realizado las diligencias para garantizar el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura. ¿Pero qué dicen los diputados con respecto a eso? Escuchemos a continuación qué es lo que dice el Partido Arena. Han fracasado, no dando resultados que se quieren. Cambiar a las autoridades del Gabinete de Seguridad, porque no es posible que tengamos en los ocho años de gobierno, tengamos 47.500 homicidios. No hay idoneidad, hay inexperiencia, ineficiencia e incompetencia, y los resultados que tenemos es más muertos, más desplazamientos. Por supuesto que el FMLR defiende estas acciones de seguridad que han llevado en los últimos meses, incluidas dentro del plan El Salvador Seguro. También la Sala de lo Constitucional dijo que se tienen que buscar los métodos para judicializar a todos aquellos que son culpables de desplazar a las personas de un lugar a otro por motivos de violencia. Escuchemos a continuación al diputado Misael Mejía. Que no es cierto que haya una actitud inoperante, pero es bueno también decir que hay alrededor en este momento de 14 oficinas locales de atención a víctimas y testigos. Por mucho esfuerzo que se haga desde la Policía y la Fiscalía, si el órgano judicial se mantiene en esos niveles de corrupción, muy poco contribuirán ellos a resolver parte de este problema. Bueno, por supuesto, quien tendrá la última palabra y decidir esto será la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, pues el máximo Tribunal de Justicia de El Salvador mandata a esas dos instituciones para que se salvaguarde la integridad física de los demandantes. Esa es la información que nosotros le tenemos desde la Asamblea Legislativa. Por supuesto, estaremos buscando las reacciones de los encargados de seguridad. Buenas noches. Buenas noches, Inmar. Gracias por tu reporte. Y cuando fue anunciada la idea de entregar dinero a jóvenes que no trabajan, ni estudian, esto generó toda una controversia. Pero hoy, al reconocer el aporte de diferentes instituciones, el presidente de la República habló de importantes logros. El programa Jóvenes con Todo está dando resultados, dice el gobierno. Desde inicios de 2016, que se viene implementando a la fecha, se ha beneficiado a 10.000 jóvenes. Por su aporte, el Ejecutivo premió a instituciones públicas, organismos de cooperación y municipalidades. Algunos ediles hablan de cómo ayuda la iniciativa en la prevención de la violencia. Es un programa que le ha venido a dar a nuestro municipio oportunidades a los jóvenes. Decirles que hace dos meses nosotros graduamos dentro del programa Jóvenes con Todo a 76 jóvenes. Nuestro programa de prevención de violencia estamos haciendo una labor muy valiosa en la recuperación de espacios públicos, en la generación de oportunidades para la juventud. Se han invertido 15 millones de dólares en 11 sedes que benefician a 26 municipios. Y para el próximo año se espera incluir a 9.000 jóvenes más. Tenemos este día una noticia importante. El presidente de la República firmó el decreto ejecutivo para la incorporación del programa Jóvenes con Todo a la Ley de Desarrollo y Protección Social. Es ahora una política pública. El programa consiste en desarrollar las habilidades y competencias de los jóvenes para un mejor acceso al mercado laboral, dirigidos a los que se encuentran entre los 15 y 29 años de edad. Tienen ustedes que convertirse en el liderazgo que conduce en este país, el liderazgo que se pone al frente de este país. El 65% de los beneficiados del programa Jóvenes con Todo son mujeres. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y los jóvenes que asistieron a ese evento hablan de los beneficios obtenidos con el programa. Los municipios prioritarios del Plan El Salvador Seguro dicen que es una oportunidad que los prepara a desempeñarse en la sociedad y a buscar fuentes de empleo con mayor facilidad. Hay personas que no han terminado su bachillerato, nos capacitan, podemos aprender un oficio para desarrollarnos en la vida como personas, como mujeres, como jóvenes, nos dan la oportunidad, nos ayudan. El proceso de tutoría se enfoca en la orientación que se le da a la joven o al joven. Un proceso en el cual se habla si la persona desea continuar estudiando o desea formarse, trabajar, emplearse o algo por el estilo. Se busca fortalecer las capacidades y competencias de habilidades para la empresa en el trabajo. De esa manera los jóvenes van a tener mucho mayor aporte que ofrecer a una empresa si no solo llegar con desconocimientos previos. Los jóvenes tienen que tener edades entre 15 y 29 años, estar fuera del mercado laboral y fuera del sistema educativo y de esa manera poder ayudar a los jóvenes. Van aprendiendo lo que son estrategias para la vida, estrategias para el área laboral. Además, luego de pasar su módulo, se le imparte lo que son cinco derivaciones. La imprudencia al conducir nuevamente provocó un accidente de tránsito. En este momento un motociclista resultó con lesiones leves luego de impactar contra un vehículo tipo sedán que transitaba en el redondel El Platío, esto en la zona de Merriot. Y en otro accidente un motociclista resultó lesionado luego de impactar de frente con un vehículo. El accidente se registró en el desvío de Opico a Quezaltepeque. Según cuerpos de socorro, el motociclista lesionado fue trasladado a un centro de salud, adoleciendo de un politraumatismo. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Y al regresar le tenemos datos de otro accidente de tránsito que ocurrió en otro punto del país y también más noticias aquí en Hechos Estelar. Gracias por continuar con nosotros FUSADES. Expertos de FUSADES señalan que la economía salvadoreña atraviesa una etapa de incertidumbre. La pérdida de empleos y bajos niveles de ventas colocan al país debajo del crecimiento económico global, que se estima alcanzará el 3.6% este año. Hasta julio de 2017 se perdieron al menos 3.187 plazas laborales, que se suman a los más de 54.000 salvadoreños que buscan incorporarse anualmente. En el caso de los desempleados, la cara del costo social son los jóvenes. En el caso de los inactivos, son aquellas personas que ya se cansaron de buscar empleo y no encuentran la cara del costo social de los inactivos son las mujeres. La percepción de inversión para los empresarios es desfavorable, sostiene el estudio presentado. Delincuencia y políticas públicas erradas son la causa de lo que ellos catalogan un estancamiento. Esa alta incertidumbre hace que no haya una perspectiva favorable de hacia dónde va a ir nuestro barco y los inversionistas retienen la inversión. Se estima que la deuda pública seguirá incrementando hasta alcanzar un 68.9%, un presupuesto de nación para el año 2018 que no cumple la ley de responsabilidad fiscal y el déficit fiscal es contrario al rumbo que se necesita, agregaron. Si nosotros vemos las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, indican que en el 2017 esperan un déficit fiscal de 2.6% y que en el 2018 este déficit va a ser de 2.8%. La situación climática favorece la inversión. Por ejemplo, el régimen de lluvias permitió la generación de energía hidroeléctrica. Otro de los atractivos para empresarios extranjeros es la generación de energía fotovoltaica. Se alcanzó una inversión extranjera que ronda los 413 millones de dólares durante este año. Pese a esto, El Salvador no marcha al ritmo de la región, dice Fusades. Quienes están pagando el costo social de esa falta de buenas políticas públicas es la población salvadoreña porque el empleo formal se ha desacelerado de manera constante. Las remesas juegan un papel importante en la economía del país, pero las amenazas de deportaciones masivas generan poco consumo porque, aunque llegan envíos, la gente prefiere ahorrar provocando caídas en las ventas. La incertidumbre continúa colocando a El Salvador. Con bajo crecimiento económico, dicen expertos de Fusades, el gobierno proyecta un crecimiento de 2.5% al cierre de este año, pero Fusades y organismos internacionales sostienen que se requiere crecer arriba del 5%. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y algunos ciudadanos coinciden que el rumbo económico del país no es el adecuado, tomando en cuenta que Fusades señala que se puede crecer a los niveles de las demás naciones de Centroamérica, pero otras voces señalan que sí existe una mejora en el desempeño de la economía. La mucha corrupción que se ha venido dando y eso se va a dar hasta que pueda haber un gobierno que sí llegue a hacer para el pueblo. La inversión está aquí en el país, y él, si se refiere al gobierno, lo ha impulsado porque hay inversiones que... Esta economía va creciendo, pero la economía tiene que ver con la gente también, que crezca, el sueldo mínimo es parte del crecimiento económico, ¿verdad? Porque si Arena habla de que la economía no crece, pero los sueldos migajas que van ellos. Se ha venido una situación donde cada quien jala por su lado, y no hay ninguna... Necesitamos que el país de aquí en adelante haya un país que avance unido. Y los diputados avalaron la transferencia de recursos para instituciones como Fonavipo, que recibirá 10 millones, mientras que 2.5 millones irán para el subsidio al gas. La Procuraduría General de la República, Ministerio de Trabajo, Cancillería y la Universidad de El Salvador recibirán medio millón de dólares cada hora. Y el nivel de transparencia y acceso a la información en instituciones del gobierno fueron evaluadas por la Iniciativa Social para la Democracia. Conozcamos cuáles fueron las instituciones mejores y peores calificadas. La eficiencia en la entrega de la información y la calidad del contenido que se da a los usuarios que solicitan en oficinas de gobierno a través de las oficinas de acceso a la información fueron evaluadas por la Iniciativa Social para la Democracia, con el objetivo de ejercer contra la orilla ciudadana a la gestión pública. Nosotros hacemos una medición en la que, de acuerdo con los parámetros establecidos por la misma Ley de Acceso a la Información Pública, todas las instituciones deben de tener a la disposición la información. Al revisar en términos del tiempo, la calidad de la información que hay, es decir, si esta información es legible, no son PDFs ilegibles, etc. Sobre la calidad de información en los sitios web, una valoración de 0 a 10, Casa Presidencial fue calificada con 7.8, la Asamblea Legislativa con 6.4 y la Corte Suprema de Justicia con 7.6. Entre las instituciones públicas, las mejores evaluadas en cuanto a calidad y eficiencia en la entrega de información están con una calificación promedio de 9. La Procuraduría General, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, el Ministerio de Obras Públicas, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, la Lotería Nacional de Beneficencia y el Ministerio de Salud, entre otras instituciones. Mientras, las peores evaluadas con puntajes que van de 1 a 3 están algunas dependencias de la Fuerza Armada, el CONAIPD, la Universidad Nacional de El Salvador, la Fiscalía General de la República, la OPAMS, la Asamblea Legislativa, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, entre otras. Quiere decir que el Poder Ejecutivo, que somos 81 instituciones, está casi el doble de información, es decir, las otras instituciones deniegan el doble de información que el Poder Ejecutivo. Creo que eso es una muy buena calificación. En términos de la disposición de información, aquí sí hemos encontrado un elemento relevante y es que CAPRES, el año pasado, había alcanzado el 10 en la medición, en tanto tenía la totalidad de la información disponible en este año. CAPRES ha bajado a 7.8, es decir, que ha disminuido en el cumplimiento efectivo de la información que debe de disponer. Esta es la información que se conoce como información proactiva o lo que la ley manda a poder colocar en los sitios web conocido como información oficiosa. Este informe también contempla la evaluación sobre la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas, en el periodo del 1 de junio de 2016 a mayo del 2017. Con imágenes de Everámaros, un reporte de Luis Alberto López. Y la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada denunció supuestas irregularidades en el proceso de elección de los representantes del sector privado para la Junta Directiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Javier Argueta, director legal de la ANEP, dice además que el gobierno crea supuestas gremiales empresariales para tomar el control de la Junta de Directores de la CIGET. ¿Qué es lo que sucedió? Casa Presidencial, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otras secretarías con intervención del Ministerio de Gobernación, creó más de 60 asociaciones cooperativas, las pasó a gremiales empresariales. ¿Cuál es el verdadero problema de eso? ¿Cuál es la verdadera intención? CEL tiene un proyecto de 800 millones de dólares que no fue aprobado por la Junta de Directores de CIGET porque iba a haber un alza fuerte a los consumidores en cuanto a la electricidad. Y la Asociación Salvadoreña de Industriales analizó los efectos de la política de la administración del presidente Donald Trump en el sector. La periodista Kelly Abrego nos informa. Kelly, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Por supuesto, la ASI desarrolló esta conferencia donde se habló precisamente sobre las políticas implementadas por la administración del presidente Donald Trump y también del Congreso estadounidense. Y se habló de cuáles podrían ser los efectos o consecuencias en la industria del Salvador y además en las exportaciones. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de René León, ex embajador de El Salvador en la nación norteamericana. La manera en la cual ahora Estados Unidos está combinando una política exterior donde el tema de seguridad nacional de los Estados Unidos lo combina con otros elementos de la prosperidad para Centroamérica. Creo que es muy importante conocer más detenidamente cuáles van a ser las acciones que el gobierno de Estados Unidos en materia de política exterior estaría tomando para El Salvador y cómo lo va a afectar. Pero también creo que es importante saber cómo debería reaccionar, en este caso el sector privado, ante algunos eventos que pueden llevar incluso a la revisión de los términos en que fue negociado el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, ante lo que podría ser, en el caso de El Salvador, una apuesta estratégica que los Estados Unidos está apoyando en algunos sectores industriales que tienen que ver, por ejemplo, con el sector textil y confección, que tienen que ver con el sector plásticos en El Salvador, que tienen que ver con el sector construcción, con el sector avícola, con el sector azucarero, con el sector turismo, y de qué manera, hasta cierto punto, si bien es cierto hay una amenaza dentro de lo que es el tema de la revisión de la política comercial de los Estados Unidos que podría afectar a Centroamérica, también hay oportunidades, y creo que me voy a centrar más en lo que son las oportunidades y en cómo esta política exterior representa también oportunidades para El Salvador. Bueno, compañeros, ya escuchábamos las declaraciones del experto en el tema y él mencionaba que precisamente la seguridad nacional de Estados Unidos está completamente ligado con la política exterior, y en el caso de Centroamérica y El Salvador, uno de los puntos más importantes es el aporte económico que se recibe del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Aparte de la información que tengo a esta hora, compañeros. Gracias, Kelly, por tu reporte. Buenas noches. Y ante la posibilidad que existe que Estados Unidos no renueve el estatus de protección temporal que beneficia a más de 260 mil salvadoreños, la Asociación Salvadoreña de Industriales asegura que podrían brindar una alternativa para emplear a los retornados de la Nación Norteamericana, aunque tampoco descartan que esto podría generar consecuencias en la industria. Hemos considerado que es importante reflexionar sobre las consecuencias que eso puede tener en el sector industrial, principalmente en la parte de los exportadores. Y por el otro lado, creo que es importante también mencionar que la industria es un instrumento del que podría echar mano el gobierno para auxiliar y de alguna manera generar empleos y absorber a esta gente. Y tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, decisiones tomadas en materia migratoria amenazan con generar un efecto directo a los connacionales. La eliminación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, es solo un ejemplo. Entre 30 mil y 60 mil jóvenes salvadoreños estarían acogidos a este programa. Trump dio un plazo de seis meses al Congreso para buscar una alternativa. En el caso del TPS, será hasta enero del próximo año que se conocerá una decisión definitiva sobre si se les otorga una prórroga a los más de 190 mil salvadoreños amparados a este estatus. Y el director de migración informó que en los últimos meses se han carnetizado a 3.700 menores de edad de la zona de los Exbolsones para facilitar el paso fronterizo. Después de una reunión con el Sistema de Integración Centroamericana, se buscará impulsar el mismo programa en otros puntos fronterizos como Honduras y Guatemala. Este carnet le sirve a los menores de 18 años para poder hacer su control migratorio de forma automática. Es decir, hemos instalado en las fronteras nosotros un equipo, una máquina en donde ellos pueden electrónicamente hacer su control migratorio sin necesidad de que sus padres se lo hagan o que anden cargando una partida de nacimiento. Como este proyecto ha sido tan exitoso, ayer el Parlamento Centroamericano nos pidió que si podíamos extenderlo a otras zonas fronterizas del país y de hecho estamos considerando ampliarlo a otras zonas donde transitan niños y jóvenes diariamente por la frontera. Pasamos a otras noticias como un esfuerzo por la prevención de violencia y para asegurar el desarrollo de los niños en situación de riesgo, el Ministerio de Educación apuesta por expandir un programa de atención de primera infancia en el país. Más de 40.000 niños son atendidos en su primera infancia como parte de un programa que se implementa en 21 municipios del país. Con este se pretende que los infantes desarrollen sus habilidades y crezcan en un ambiente sano. Ahí en la comunidad se seleccionan personas voluntarias, madres educadoras que les llamamos. Nosotros las capacitamos, ponemos las asistentes técnicas de primera infancia para que realicen un trabajo donde vamos cambiando el trato hacia los niños y las niñas. Ya no es centrado en la persona adulta, sino centrada en las verdaderas necesidades de desarrollo integral de los niños y las niñas. Acá se involucran organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y alcaldías, quienes se encargan que exista un compromiso social de inversión y acciones que garanticen los derechos de los niños beneficiados. Alcaldes y representantes de 80 municipalidades más conocieron la labor que se ejecuta en el programa. Niños que han mejorado su calidad educativa, ahora que tenemos un círculo de estimulación temprana, igualmente el otro año nos quedamos solos y esa inversión va a correr por cuenta de la municipalidad, pero no es un gasto, sino que es una inversión a futuro que esperamos en Dios los resultados se vean. Nuestros niños y las mamás con los niños van a jugar. Es un reencuentro de una familia. Ustedes saben que muchas veces los papás no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, pero en esta oportunidad sí. Aquí van los niños tres veces a la semana. Yo tengo como 70 niños incluidos en este proyecto tan bonito que para nosotros como municipalidad nos ha servido de muchísimo. 22.000 niños son atendidos directamente por el Ministerio de Educación por medio de la vía familiar comunitaria, 8.000 por la vía pública y privada y 11.000 más por organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas. Con imágenes de Juan Castellano se informó Néstor Hernández. Ahora vamos con nuestra sección negocios. La Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo realizará la primera carrera internacional Corriendo por una Vida Nueva. La carrera será el próximo domingo 26 de noviembre del 2017 a las 6.30 de la mañana, teniendo como punto de partida el Parque Madre Selva, ubicado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Este evento deportivo estará dividido en tres categorías, tres, cinco y diez kilómetros. Multiplaza abre sus puertas a AC Suiza y la Orquesta Sinfónica Juvenil para que se desarrolle esta hermosa actividad, un motivo más para reunirse en familia y disfrutar de la música navideña, que se construye en un regalo para las familias salvadoreñas por ser parte de AC Suiza. La nueva tienda Pierre Cardin LGB abre sus puertas bajo un nuevo concepto de marca que reconoce a los hombres y mujeres que ponen la talla, haciendo referencia a los hombres y mujeres que a través de su talento, trabajo y actitud logran superar sus retos y alcanzar sus metas poniendo la talla en los diferentes ámbitos de su vida. Hacemos una nueva pausa comercial. Pero cuando regresemos, entre otras noticias, Tribunal Supremo Electoral estudia más casos sobre supuestas campañas adelantadas para los comicios del 2018 y las presidenciales. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias en esta noche de miércoles. Para este día se tenía prevista la selección de las 25 mil personas que se requieren para completar la Junta Receptora de Votos en las elecciones de 2018. Néstor Hernández nos explica qué pasó. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron hace unos meses cambiar algunos centros de votación a petición de los partidos políticos y en algunos casos porque luego de inspeccionar el lugar se determinó que no reunían las condiciones de infraestructura y seguridad para los votantes. Esto se decidió antes de la aprobación de los 1.596 centros. Se discutió cada caso y las propuestas por partido y se fueron descartando unas y aceptando otras según la explicación del tribunal. El ente colegiado dijo hacerlo en busca de mejores condiciones tanto en seguridad como para que la población pueda llegar a votar sin sentir miedo. La verificación de los centros de votación la hizo la Dirección de Organización Electoral en compañía de la Policía Nacional Civil. El Código Electoral en su artículo 112 faculta a las autoridades a hacer cambios en caso de problemas. Entre los autorizados están centros ubicados en San Salvador, Ciudad Delgado, Mexicano, Zoyapango, Cuscatancingo, San Marcos e Ilopango. Informó para Noticiero Hechos, Cris y Arrecinos. La vigencia de los documentos únicos de identidad tiene una contradicción o varias contradicciones para los diputados. El calendario electoral y los trámites con el DUI son los puntos en discordia. Los diputados todavía no se ponen de acuerdo para la prórroga de los documentos únicos de identidad. Las semanas pasan y de momento las más de 200 mil personas que podrían quedarse sin votar esperan que se les pueda dar una solución. La empresa Moulbauer apoyaría la decisión. Sin embargo, la mayoría de los partidos proponen que la extensión de la vigencia tenga un año, es decir, se podría votar en las elecciones de 2018 y 2019. También hemos sostenido algunas conversaciones con Moulbauer, que es la empresa que expide el DUI y ellos están anuentes a poder colaborar con el proceso electoral. Entonces, me da la impresión que estos cálculos políticos electorales del FMLN son los que no permiten que haya esa prórroga y que se perjudique a miles de votantes a quienes prácticamente se les volvería nugatorio el derecho de ejercer el sufragio. Gana de momento no tiene una postura sobre el tiempo de vigencia, pero sí apoyaría si el documento solo se usa para votar, es decir, que no se podrá utilizar en otros trámites. Nosotros, si es en esa vía, podríamos apoyar, es casi seguro que apoyaríamos, pero solo que este documento sirva para efectos de ejercer el sufragio. Mientras que el FMLN ve innecesaria la iniciativa, aunque seguirán estudiando la propuesta de la Comisión de Reformas Electorales. Para el ciudadano, para la ciudadanía, una prórroga así de un documento que no te sirve solo para votar, a nuestro juicio, es innecesaria. Es innecesaria, confunde a la gente y le damos, digamos, indicadores a la gente que va a tener un beneficio, pero al final solo le va a servir para ir a votar. Pese a los entrampamientos en el tema, los diputados esperan tomar una decisión antes de las elecciones de marzo del próximo año. Con imágenes de Denis Boraños, informó Ingmar Batres. Siempre en temas electorales, el partido Arena inscribió en las últimas horas ante el Tribunal Supremo Electoral a sus candidatos a diputados por los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Aguachapán. Ellos van a participar en las elecciones del 4 de marzo de 2018. Todos llenan los requisitos legales y ahorita traemos toda la documentación pertinente para que el Tribunal Supremo Electoral le dé la verificación y, por supuesto, procedan a la inscripción. Es la primera tanda de planillas que traemos, son tres departamentos. La próxima semana vamos a traer otros cuatro y así todas las semanas hasta el último 18 de diciembre, que es la fecha límite. Así es. Y el Partido de Concertación Nacional inscribió a su planilla de candidatos, alcaldes y diputados por el departamento de Santa Ana para las elecciones del 4 de marzo del 2018. La inscripción fue encabezada por el diputado Francisco Merino, quien informó que participarán en 11 municipios de este departamento y que él buscará la reelección. Muchas gracias a Dios que nos ha permitido trabajar armoniosamente con todos los municipios. Cada municipio, encabezado por su candidato alcalde o alcaldesa, ha hecho grandes esfuerzos por tener toda la documentación que manda la ley electoral. Somos el primer partido en el departamento de Santa Ana en haber presentado todas sus planillas. Igualmente, estamos ya oficialmente inscritos con la planilla de diputados y diputadas ante el Tribunal Supremo Electoral. Y como les decíamos, hoy se tenía prevista la selección de las 25.000 personas que se requieren para completar la Junta Receptora de Votos en las elecciones de 2018. Veamos el reporte a continuación. El Tribunal Supremo Electoral sigue su proceso sancionatorio por campañas adelantadas, tanto para elecciones municipales y legislativas de 2018, como por la carrera presidencial en 2019. Son al menos cuatro casos en estudio y más de una decena de demandas más por el posible incumplimiento al Código Electoral. En muchos casos, nosotros tomamos medidas cautelares, la cual se ordena que se baje algún spot televisivo, alguna valla publicitaria. Son medidas que nosotros estamos adoptando como máxima autoridad en materia electoral, que es lo que nosotros queremos que se respeten con todos los partidos que están presentes lo que son las reglas de juego ya establecidas. Los magistrados también confirmaron que postergaron una semana el sorteo para definir a 25.000 ciudadanos que participarán en la Junta Receptora de Votos, argumentando problemas logísticos. Los partidos políticos solo presentaron 66.250 personas que podían integrar dichas mesas y se necesitan al menos 94.220 para vigilar el proceso y contabilizar los votos el 4 de marzo de 2018. Entonces es un trabajo muy exhaustivo el que tenían que hacer. Entonces el día miércoles creo que para el día miércoles ya vamos a estar listos para hacer ese sorteo. Prácticamente lunes y martes haríamos unas pruebas para ver cómo se está estructurando para ya hacer en definitiva ya el sorteo el día miércoles. Los elegidos al azar en el sorteo recibirán la notificación y de no asistir podrán recibir una multa de entre 25 y 114 dólares. Incluso no pagar la multa acarrea sanciones como no renovación de DUI y licencia de conducir. Este es un reporte de Néstor Hernández. Veamos el siguiente captado en cámara. Se trata de un video viral que fue captado en México y trata de un nuevo caso de intolerancia. Un hombre que manejaba un carro asesinó a otra persona luego que se bajara de su vehículo para hacerle frente. Sin duda es un video que impacta a muchos y ante esto algunos usuarios recomiendan no realizar este tipo de actos como las confrontaciones ya que consideran que la violencia la puede encontrar a donde sea y en cualquier momento. Ahí vemos justo el momento que les estaba describiendo. Un momento de intolerancia que lamentablemente no ha ocurrido únicamente en México sino en varios países de la región incluyendo El Salvador. Definitivamente es una cosa muy real que ocurre en las calles así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Tenemos más notas locales en el siguiente resumen. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió cuatro demandas de amparo presentadas por candidatos no partidarios contra el Tribunal Supremo Electoral por la presunta vulneración a sus derechos a optar a un cargo público esto debido a que el ente colegiado aparentemente omitió de manera deliberada cumplir con los plazos del calendario electoral. Organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación tras asegurar que tanto países desarrollados como a nivel regional no se toman medidas para cumplir tratados internacionales contra el cambio climático advierten del aumento acelerado de las temperaturas. En el kilómetro dos y medio de la carretera a los planes de renderos continúan los trabajos de cambio del sistema de tuberías de aguas negras. En el sector solo está habilitado un carril por cada sentido. Las empresas salvadoreñas exportadoras e importadoras siguen a la espera que la Dirección General de Impuestos Internos les devuelva entre 30 y 40 millones de dólares correspondientes al impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. El retraso en la entrega se complicó luego del incendio en el Ministerio de Hacienda. El ministro de Educación Carlos Canjura reiteró hoy que no se le debe a ningún proveedor de la institución. El funcionario aseguró que al finalizar el año electivo también se quedó solvente de cualquier deuda con quienes proveen los programas sociales de la rama educativa. Y hoy es miércoles de alegría porque se jugó la lotería y nosotros tenemos aquí los números ganadores para que ustedes los conozcan. El primer premio de 210 mil dólares fue para el número 30018 que fue vendido en Agencia Chalchuapa. El segundo premio de 20 mil dólares fue para el número 46291 vendido también en la Agencia Chalchuapa. Y el tercer premio de 10 mil dólares fue para el número 25576 vendido en Agencia San Salvador. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Estos hechos emisión estelar. Hacemos una nueva pausa comercial. Y mañana, Manuel, ¿cuál será el tema y el invitado en la entrevista? Mañana vamos a estar conversando con el licenciado Francisco Díaz Rodríguez, superintendente de competencia. Entre otros temas, vamos a estar abordando el trabajo conjunto con la Corte de Cuentas de la República que está realizando la superintendencia para evitar amaños en licitaciones. Así que les invitamos a que no se pierdan el espacio de la entrevista de Hechos AM aquí en Canapos. Así es, a partir de las 7 y 50 de la mañana. Y queremos finalizar con este video viral. Se trata de un niño en China quien reacciona con un llanto luego que un gatito le diera un golpecito pidiendo un poco de privacidad. Es viral. El gato seguro dice ¿qué niño tan lloró? Sí, muy lloró. Así nos despedimos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.